FASFACHO Día a día tienen camiones y camiones con toneladas de ropa de todo el mundo. Estas son tenizas tóxicas, son veneno puro y peor que el veneno. Nos ahogamos con el humo. Esto es como el resultado del FASFACHO, lo tenemos acá. Este es el segundo vertedero más grande del mundo, donde llegan desechos tectiles tanto de Europa, de Estados Unidos, de China. Tomi, ahora Adidas, H&M, Wrangler, una chaqueta nueva. Hay de todo, zapatos, ropa interior, gorros, carteras. Mi nombre es Ángela Astudillo, tengo 25 años, soy ambientalista. También soy fundadora de la organización Desierto Vestido Tarapacá, que tiene como objetivo principal visibilizar una problemática medioambiental. ¿Ahora qué es la blanca? Que mucha ropa que está buena, mira, ni siquiera tiene un ojo ni nada, ni está manchada. Esta igual, mira, ni siquiera está manchada nada. La tiene un ojo ahí, pero ahora se usa los pantalones con ojo, entonces se puede romper más. Bueno, y es marca Levis. Como los materiales son buenos, se pueden modificar y arreglar para que se quede bien. Ok, ahí tú te preguntes seguramente cómo este jean trué y todo el resto de sus fringos han atterri aquí. On ha preguntado la pregunta a Audrey Millet, historiadora de la moda. Si nos encontramos nuestros vestidos en descargas en los países del Sud, es por dos razones. Una parte, hay los invendidos. Y otra parte, son nuestros vestidos usados. Y los vestidos usados, no es nada. 245 mil tonelos son collectados cada año en Francia, sois le poids de 24 tours Eiffel. Ces vêtements sont bien ramassés, sont bien collectés par des ONG ou encore par des associations caritatives, mais ils ne finissent pas obligatoirement en dons. Mais il y a tellement de dons que les assos, elles n'arrivent pas à suivre. Du coup, elles en revendent une bonne partie à des entreprises privées spécialisées dans le tri. Les centres de tri sont en réalité des plateformes mondiales. Ils reçoivent des vêtements venant du Canada, de Scandinavie, d'Australie ou encore d'Europe. Ici, on trie les vêtements clean et ce, en mauvais état. Une toute, 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 toute petite partie est recyclée pour servir d'isolant par exemple. Mais tout le reste, ça va être vendu à la tonne dans des ballots. C'est durant la mise en ballot que les invendus arrivent dans le centre de tri et vont se mélanger aux vêtements bon marché. Les ballots vont être discutés, comme à la bourse, entre différents médiateurs des différents continents. Il s'agit véritablement d'une bourse aux vêtements usagés. Et ces vêtements, on les retrouve ensuite en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Au Chili, là où on est allé, les ballots arrivent au port d'Iquiquet. En plus, pratique, ce port, c'est une zone franche. Une zone qui donne des privilèges aux transporteurs, aux personnes qui échangent, privilèges commerciaux, financiers, mais également des facilités administratives. Et du coup, tout ça permet quand même au Chili d'importer quasi 60 000 tonnes de vêtements de seconde main par an. Il y a donc un nouveau tri et les vêtements les plus désirables seront envoyés sur les marchés en Amérique du Sud. Ok, mais on fait quoi du reste ? C'est à ce moment-là que les mafias interviennent. Ces vêtements sont revendus à des bandes mafieuses qui vont organiser leur dépôt dans un désert, le désert d'Atacama. Et ça, ça crée plein de problèmes pour l'environnement et les personnes qui vivent ici. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, c'est-à-c'est-à-c'est de humot, secou. C'est-à-c'est de humot, de humot, secou, c'est-à-c'est de humot, secou. Ici on peut voir ce qui se choquemait en une chaquette, ce matériel est un repelé de feu. Ce sont desmessants tauxiques, ce sont desmessants purus. C'est-à-c'est de humot, ce qui met en ce pays les bourre d'acourent desmessants, ce produit est desmessants de micro-cessants. Entonces, el subsuelo de aquí, de este sector, ya está contaminado. Eh oui, ya, hay que saber que de base, tus vestidos, son plein de productos toxiques y de pesticidas. En el botón, pero también en las teinturas, las matías imperméables y sintéticas. Pero en más, para evitar que se fringues moisísse en los famosos balos, son bien arrosos de antimoisissures y de pesticidas. Porque alrededor de aquí hay muchos microbasurales. Que esta basura hace que los ratones lleguen a este lugar. Esto es como un foco de infección. Yo llevo 18 años acá. Ahora tenemos miedo por la quemazón. Porque me quemaron, me vinieron a quemar allá arriba hace poco. Están como abandonados y eso es muy triste. Nos ahogamos con el lupo. El lupo a veces viene para acá. A pesar de que tengo una corta edad y quizás soy pequeña, igual para todo esto que hay. Pero no voy a dejarlo. Yo los voy a apoyar y quiero que estén bien. Y vamos a hacer lo posible para que ellos puedan estar de la mejor forma. Nos, on a voulu saber ce qu'en pensen les principaux concernés, les marques. Alors on a contacté Nike, Zara, Adidas et H&M pour savoir ce qu'ils font de leur stock de vêtements invendus. Voici leur réponse. Il y a très peu d'invendus, au sens de produits qui ne trouveraient pas preneurs. En effet, les périodes des soldes et de promotions nous permettent d'écouler les éventuels stocks de vêtements. Nous vendons les produits des saisons précédentes via les magasins d'usines. Si exceptionnellement ce n'est pas possible, nous examinons la possibilité de les donner. Sinon, nous les recyclons. Nous disposons d'un solide réseau de magasins d'usines qui nous aident à écouler nos stocks d'invendus. Zara n'a pas souhaité répondre à nos questions sur le recyclage de leurs vêtements invendus. Et tout ça, Audrey Millet nous l'avait un petit peu prédit. Le manque de communication montre qu'il y a réellement un problème derrière cette surproduction, derrière ces invendus. Les anciennes ne souhaitent pas montrer qu'elles continuent d'organiser leur prédation de la planète et leur prédation de l'être humain dans les étapes de fabrication du vêtement. Tous ces invendus, tout ce secret autour des invendus démontre un véritable problème industriel. Quienes deberían hacerse cargo acá son los proveedores de la marca. Pourquoi n'est-elle pas cette robe juste au-delà du du nom de la marque, Adidas ? Pourquoi n'est-elle pas là ? Si elles ont une correcte disposition de leurs vêtements, de leur merma, reciclant, d'aider à la personnes plus nécessaires, nous aurons ce problème ici, avec que, non seulement qu'il arrive ainsi, mais qu'il s'agisse, 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 qu'il s'agisse. Se puede hacer muchas cosas con esto, pero, así, si lo siguen enterrando, que sea, con este mal manejo, al fin y al cabo, en vez de solucionarlo, lo empeoran más. En attendant, cet afflux de vêtements crée un véritable commercio paralel que hace vivir muchas personas en este lugar muy pobre de América Latina. ¡Feliz Navidad! Por ejemplo, estas chalas en Santiago me cuestan 70 mil, 80 mil pesos. Yo me las voy a llevar ahora, sí o sí. Es súper caro y ver que terminan acá es terrible. ¿Mi amor? ¿Amor? ¿Un par de botas? ¡Tadadadadá! Música Música Aquí está el material que se trata de partedero. Música La persona sabe que los zapatos van descambiados. Así se ven iguales, pero ahí dice la verdad que es de distintos par, pero es así. A lo mejor vamos a imponer una nueva moda. Muchas modas han nacido por la necesidad y quién sabe si por necesidad vamos a tener que poner los días de mañana un zapato de cada uno, no sé quizás, no una chala de cada uno, pero sí una zapatilla de cada uno. Música Eso lo dirá tiempo nomás, no sé. Música 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 Estas se limpian con blanqueador, pero no se lavan, porque es una zapatilla de marca y una zapatilla que se vende más o menos 10.000, 15.000 pesos. Para nosotros es alto, es alto dinero. Música Esto es el resultado de la moda rápida a nivel mundial, pero que solamente afecta a esta comuna, que es una de las comunas más pobres que hay acá en Chile. Música Día a día se llenen camiones y camiones con toneladas de ropa de personas que no se sienten quizás satisfechas con su vida y por eso van y al momento de tener dinero van y compran otra ropa, otra ropa. Música Así que al momento de ir de compras, cuestionense si realmente necesito esa ropa, igual que piensen en este lugar, que está de esta forma solamente por el consumismo que tenemos. Música 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 Música